Yo dije el año pasado que teníamos peor plantilla en aquel momento que el año anterior. Este año, por cierto, voy a decir lo contrario. Voy a decir que tiene mejor plantilla. Alex Heras, ¿tiene mejor plantilla el Valencia este año que el año pasado? Para mí tiene mejor plantilla que el año pasado. La delantera, fíjate lo que digo, a pesar de que todos cargan que el Valencia no tiene un 9 puro, y es verdad, a mí me gusta. Y confío en que este Valencia va a ser capaz de tener no solo mejor plantilla que el año pasado, que para mí la tiene, sino lo que es más importante, tener mejor equipo. Objetivamente, no. Se han ido tres jugadores que son Mustafi, André Gómez, Paco Alcácer. Entonces yo creo que mejor plantilla, a priori no. Falta un 9-9. Para los agnósticos... Pero bueno, se puede traer en diciembre. Es más, va a venir. Y para los agnósticos... Chema, ¿tú crees que tiene mejor plantilla el Valencia este año que el año pasado? Yo creo que línea por línea, a mí me gusta más la plantilla del Valencia-Portería. Igual, me gusta, me encanta Medrán. Me parece un futbolista con un futuro espectacular, con un primer toque y una colocación, cómo se perfila para recibir. Impresionante. Me encantó Mario Suárez el otro día y Medrán, me encanta. ¿Tiene mejor plantilla el Valencia este año que el año pasado o no? Yo estoy con Alex y yo creo que por línea sí. Que no se lesione Gallá. Es lo único que me cojea. Cojea, cojea. Es verdad que no tienes un delantero de referencia, pero tienes varios que te pueden hacer goles. Dos sustos, que son Abdenur y Adelán Santos. Contra el Collano que juega a Iván Galá. Y no los hemos visto nunca. Opino que sí, que tiene mejor plantilla cada año que viene, cada año que viene, cada año que viene. A ver si se va a colocar líder este año, líder este año. Me voy a poner a llorar. Yo desde aquí pido perdón con Adelán Santos y beso que quieres. Adelán Santos y beso que quieres. Adelán Santos y beso que quieres.